El día que yo hago una sesión con Bizarra va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarra. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redim me avisas que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa. Prende un puerto verbo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Gital y con nuestra presencia enderezamos la tope pisa allá. Aquí vuela música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de cómodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la boda sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje. Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contrar un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me guste con el visa, pisa. Combinación de divas, la coleo. La competencia, la palco y como el tibú por el bicho me paso el tofeo. Tres millones y pico en la prenda. No hace falta que me comprendan. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo unas notas tremendas. No me llames que ya tengo llena en la agenda. Me la pisa, prende esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me aquí con una bota, botegas, vené. Le pregunte qué le pasa al piloto que no aterrizo desde que te pegué. Y el pueblo espere, no me desesperé. Descanse un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé. Yo sé que les duele, duele. Verme aquí arriba, yo sé que les duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedad de que entro. Y parecen hoteles. Un jardín gigantesco de moñas violetas. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira. Solando la radio y saliendo en la tele. Yeah. Lo maté y quieren que yo les paque. Paso por la vaga sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio. Difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrarre un millón pa' gastar este mes. Será vici a París y aprendí a hablar francés. Esto trapero son mis hijos. Fui parte de su niñez. Toma. Manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Más de Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dota Coma. Mil nueve que le puse visa. Rap le mando y tú quedas en coma. Quedas en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar besado. La rompimos.